Nuestra denuncia es de que hace más de cuatro años ha caído un árbol en un cableado eléctrico que hace y ya pues se nos ha cortado la luz a motivo de la caída de ese cable. Entonces que como ese cable se lo han robado, no sabemos quién, se lo han robado el cable y entonces que ya no llega la luz allá a dos casas. A dos casas están cobrando lo que es la luz. Y ya son cuatro años, pues no, y hasta el momento no se hacen responsables los de Electro Oriente. Incluso hemos ido a verlos y dicen que sí van a venir, que sí van a venir, pero hasta el momento no llegan. ¿Ustedes siguen pagando todavía luz? Sí, sí, todavía vienen, llegan los recibos y a veces llega de ocho soles, pero últimamente el último recibo que nos ha llegado ha sido de trece soles. A pesar que no tenemos ni luz ni alumbrado público, no tenemos nada, pero esos recibos siguen llegando con más bien, digamos, cada mes creo que con mayor cantidad de dinero. Y durante estos cuatro años han seguido llegando los recibos. Y han seguido llegando porque no hace mucho mi tío de la otra casa que también ha sido afectada con la luz, también ha pagado, le han cobrado como cuarenta y ocho soles. Y le han dicho que si es que pagan, les van a traer, ya lo van a, por lo menos le dan ese plazo de tres días para que ya traigan la luz, pero hasta el momento nada. Ya ha pasado ya como más de cuatro meses y hasta el momento nada. Por favor, este, hagan el llamado. Pues no, nosotros tenemos una joven que, o un adolescente que es estudiante y ella necesita, pues no, nosotros qué cosa, que tenemos que venir hasta acá a pedirles a los vecinos que de por favor nos carguen las tablets, no ve que nos han dado en el colegio, también nos han dado tablets. Y hasta el momento, pues no, no tenemos lo que es luz. Tenemos que venir aquí, a veces también nos cobran lo que es luz. Aquí igual también tenemos que pagar, no tenemos luz, igual nos cobran los de Electro Oriente. Por favor al juez de paz del distrito de Guabal, al gobernador, que de favor, pues no, también se pongan las pilas porque la luz es un, es un, este, es algo primordial, pues no, al menos que tenemos estudiantes, es este, se necesita, es algo que se necesita.